Las situaciones eran distintas, pero todos recuerdan el momento en el que se les diagnosticó diabetes, enfermedad que celebra hoy su Día Mundial. Desde la Asociación de Diabéticos de Ciudad Real, su presidenta destaca la importancia del apoyo entre la comunidad de diabéticos. Nuestra labor es mayormente informativa y un poco de formación. A veces al año solemos hacer algunas jornadas o algunos talleres para cuidadores de personas que tienen diabetes, niños, personas mayores. La vida sana a base de una alimentación equilibrada y el deporte es crucial para mantener un buen control de la diabetes. En conferencias como esta, los diabéticos toman nota de los consejos y los hábitos adecuados para llevar una vida saludable. La base es la dieta mediterránea, intentar tomar bastantes verduras, frutas, hortalizas, sopas, cremas y demás al día, intentar disminuir un poquito la carne, tener mucho cuidado con los hidratos de carbono, con el tipo de hidratos de carbono que se consume en la dieta. Básicamente la realización de actividad física es buena para las personas que tienen diabetes, puesto que ayuda a regular su nivel de azúcar en sangre, bueno, tanto el nivel de azúcar en sangre como la insulina. Hoy los protagonistas son ellos, los diabéticos, pues conocen todos los secretos de su enfermedad. Al principio se hace un poco pesado, pero luego tampoco te limita mucho porque puedes hacer vida normal. Y que hay muchas enfermedades peor que esta y que se suele llevar bien en la vida diaria. Y es que la diabetes es solo eso, una enfermedad endocrina que no servirá de obstáculo para que Alejandro o cualquier otro diabético alcance sus metas.